A él sea la gloria, la honra y la alabanza, aleluya. Hecho de los apóstoles, palabra muy conocida, gloria a Dios. Yo creo que esta palabra, hermanos, aleluya, la tenemos, gloria a Dios, sabemos de memoria. Y lo temo en nuestro corazón. Gloria a Dios, pero Dios siempre nos habla para refrescarnos la memoria. O muchas veces Dios nos habla porque Dios quiere destacar algo que hay en nuestra vida. ¿Cuánto pueden decir amén? ¿Cuánto quieren que Dios quite algo que hay guardadito por allí? Gracias a Dios, hay poder en tu nombre, Jesús. Gracias a Dios. Yo quiero que Dios, aleluya, quite lo que hay guardado en mi corazón. ¿Y si hay enojo? Aleluya, gloria a Dios. Que Dios tenga misericordia. Hecho de los apóstoles, capítulo 9, verso 3, adelante. ¡Gloria a Dios! Si hemos votado, decimos amén. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice, conversión de Saulo. ¿Ustedes saben lo que quiere decir conversión? Aleluya, no hace falta que se lo diga. Convertirse. Aleluya. Y el pastor ha hablado de un arrepentimiento. ¿Para qué? Para que tengamos vida. Aleluya. Así decía el pastor, yo escuché mal. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dios tenga misericordia. Nos ayude. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios que está aquí en esta noche. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, ponió una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Puras cosas de él dar, cosas de contra el aijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se le dirá lo que debe hacer. Y a los hombres que iban con Saulo se pararon atómico, oyendo la verdad, la voz, sin ver nadie. Entonces Saulo levantó, se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Y entonces en Damasco un discípulo llamado Ananía, a quien el Señor dijo en visión, Ananía, Él respondió, en aquí Señor. Y el Señor le dijo, levántate, ve a la calle que se llama de Elcha, busca en casa de Cunda a uno llamado Saulo de Tarso. porque aquí Él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananía que entra y le pone la mano y encima para que recobra la vista. Entonces Ananía respondió, Señor, he oído de mucho acerca de ese hombre, cuánto mal has hecho a tu santo en Jerusalén. y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender todo lo que invocan su nombre. El Señor dijo, ven porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuándo le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananía y entró en la casa y poniendo sobre él la mano dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, aleluya, que se le apareció en el camino por donde tenía, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. y al momento que le cayeron de los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Amén a la palabra de Dios. Pueden tomar sus asientos queridos hermanos. Gloria a Dios. Gracias. ¡Gracias a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Dice que respiraba de muerte contra los discípulos del Señor. ¡Gloria a Dios! Y dice que más vino a los aleluya a los sacerdotes y les pidió carta en la sinagoga. ¡Gloria a Dios! Para aprender aleluya a los discípulos del Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Mira hermano aleluya a lo que era ese varón! ¡Gloria a Dios! había un odio, había un rencor en su corazón aleluya aleluya dice que él respiraba amenaza y muerte contra los discípulos del Señor aleluya gloria a Dios yo creo que acá eso no pasa yo creo que estamos todos unánimes unidos aleluya yo creo que no hay odio, no hay rencor acá en este lugar aleluya y si hay aleluya que Dios lo respenda al diablo que Dios lo respenda al diablo en esta noche, aleluya porque Dios queda limpiado a su pueblo, aleluya gloria a Dios, aleluya más dice yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente que le dio un resplandor de luz del cielo aleluya aleluya ¿sabes hermanos, aleluya? cuando Dios tiene un propósito aleluya con alguien aleluya gloria a Dios lo vive queridos hermanos, aleluya Dios tenía un propósito con Pablo aleluya por más que este varón, aleluya había odio, rencor en su corazón pero Dios sabe tratar, aleluya con su hijo, aleluya gloria a Dios Dios, aleluya muchas veces nos habla hermanos, aleluya pero muchas veces nos queremos escuchar y Dios tiene que tratar de otra manera con nuestra vida aleluya gloria a Dios gloria a Dios yo estoy seguro que Dios le había hablado a Pablo porque Dios nos conocía aleluya gloria a Dios gloria a Dios y muchas veces hermanos Dios nos habla en este lugar gloria a Dios pero muchas veces hermanos no queremos escuchar pero Dios nos habla gloria a Dios y Dios tiene que buscar de otra forma tratándonos de vida gloria a Dios y dice que más cuando él iba aleluya gloria a Dios aleluya cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo gloria Dios tiene el control de todas las cosas aleluya dice su palabra que toda la noticia se toman ante él aleluya queridos hermanos aleluya cuando Dios aleluya hay un llamado de Dios para nuestra vida Dios tiene que tratar con nosotros gloria a Dios para Dios no hay duro para Dios no hay duro hermano gloria a Dios y dice que cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo Saulo porque me persigue gloria a Dios aleluya Dios los llama por su nombre porque Dios conoce aleluya a cada uno de sus hijos gloria a Dios gloria a Dios no creo que en este lugar haya alguien gloria a Dios que está persiguiendo a la iglesia aleluya queriendo poner piedras en tropiezos aleluya porque hay muchos hermanos que buscan aleluya poner piedras en tropiezos aleluya gloria a Dios y sabe por qué pasa hermano porque acá en este lugar se predica la palabra y a muchos no les gusta a muchos no les gusta que les hable la verdad aleluya gloria a Dios gloria a Dios porque no quiere aleluya arrepentirse aleluya tiene que haber un arrepentimiento genuino que sea lo más profundo del corazón gloria a Dios gloria a Dios y muchas veces hay hermanos hay grupitos que se forman que Julano no me gustó como predicó aleluya que el hermano siempre habla de lo mismo gloria a Dios o no me gustó el hermano como canta aleluya gloria a Dios me entiendo hermano aleluya gloria a Dios pero que Dios tenga misericordia esos son piedras de estos pies hermano aleluya gloria a Dios queriendo impedir que la obra de Dios crezca aleluya y donde está Dios hermano nadie puede impedir gloria a Dios aleluya por más que a muchos no les gusta que le abre la palabra hermano aleluya a Dios seguirá hablando gloria a Dios y eso pasa muchas veces hermano que empezamos murmuré y empezamos a decir pero siempre hablan de lo mismo gloria a Dios nunca hablan de una bendición de Dios no es tiempo de hablar de bendición de Dios es tiempo de hablar de arrepentimiento tenemos que hablar de arrepentimiento en el sopiente hermano porque el Señor viene pronto como canta los santos sin mancha y sin arruga aleluya gloria a Dios dice su palabra que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor gloria a Dios será que hay paz entre los hermanos gloria a Dios aleluya mi alma mi alma la hará al Rey del Rezo hay hermanos aleluya que ni se pueden ver no se pueden mirar pero que Dios tenga misericordia de nuestra vida tenemos que estar todos unánime juntos unidos gloria a Dios tenemos que amar lo hermano gloria a Dios tiene que haber ese amor sincero no ese amor finquino hermano aleluya que lo hago por obligación gloria a Dios aleluya gloria a Dios y yo aleluya en estos tiempos hermano meditando y pensando gloria a Dios siempre Dios habla de arrepentimiento ¿por qué? porque Dios conoce nuestra vida Dios conoce mi vida hermano Dios sabe lo que hay en mi vida en mi mente en mi corazón gloria a Dios y Dios nos da la oportunidad hermano aleluya para que realmente podamos reconocernos aleluya podamos meditar en nuestra vida en nuestro caminar como estamos caminando aleluya y después queremos que el Espíritu Santo nos bautice y nos llene con su presencia ¿usted cree hermano que el Espíritu Santo de Dios aleluya va a habitar donde hay inmundicia donde hay suciedad hermano aleluya gloria a Dios yo le pido a Dios aleluya que me llene más de su Espíritu Santo gloria a Dios que me limpia aleluya cada día que pide lo que a Él nos agrada ¿cuánto quieren ser llenos del Espíritu Santo en esta noche? ¿cuánto quieren ser llenos del Espíritu Santo de Dios en esta noche? aleluya ¿cómo saben? ¿cómo levantan las manos? aleluya gloria a Dios ¿saben por qué? porque no quieren arrepentirse aleluya Dios tenga misericordia Dios los ayude aleluya Saulo 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 ¿por qué me persigue? y Él dijo ¿quién eres Señor? y Él le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues tú una cosa te he dado por ser contra el aijón mire hermano Dios tiene el control gloria a Dios Dios hermano tiene que tratar con nuestra vida Dios Dios tiene que tratar con nuestra vida hermano muchas veces nos tiene que hacer pasar dolores aleluya para que realmente podamos aleluya meditar en nuestra vida gloria a Dios gloria a Dios aleluya contra Dios hermano no podemos cuando hay un propósito con nuestra vida hermano aleluya Dios lo tiene que hacer y lo va a hacer gloria a Dios aleluya y dice y Él temblando y temeroso dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? y el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se le dirá lo que debe hacer gloria a Dios dice que Él temblando y temeroso gloria a Dios ¿qué quieres que haga? gloria a Dios aleluya ese es un reconocimiento hermano aleluya y eso es lo que muchas veces no queremos reconocernos aleluya no hay temor de Dios aleluya dice que que es temblando y temeroso gloria a Dios gloria a Dios ¿qué quiere que haga Señor? gloria a Dios pero muchas veces hermano nos cuesta reconocernos porque hay ese orgullo esa soberbia en nuestro corazón que nos impide gloria a Dios aleluya está ya arraigado hermano aleluya que nos impide reconocernos delante de Él aleluya gloria a Dios aleluya y dice que Él temblando y temeroso dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? ¿será que realmente en esta noche estamos dispuestos a decirle Señor aquí tienes mi vida aquí tienes mi vida Señor ¿qué quieres que haga por Ti? gloria a Dios gloria a Dios aleluya ayuda a tu pueblo aleluya Dios ayuda en mi vida Dios me lee la fuerza cada día aleluya gloria a Dios y dice que entró en la ciudad gloria a Dios y los hombres que iban con Saulo para armatónico oyendo a la verdad las voces más sin bien ver a nadie entonces Saulo se levantó de la tierra abriendo los ojos no veía nadie así lo llevaron por la mano metieron en Damasco gloria a Dios aleluya mira hermano aleluya dice que Él quedó ciego no veía nada aleluya gloria a Dios porque Dios estaba tratando con su vida Dios estaba tratando con su vida hermano aleluya si tú estás pasando una lucha con la adversidad aleluya gloria a Dios no reniegue dile al Señor gracias gracias Señor porque tú estás tratando con mi vida gloria a Dios aleluya hermano yo he aprendido a darle gracias a Dios aleluya pasando la adversidad hermano aleluya y yo le decía al Señor pero por qué y por qué y por qué hasta llegar a entender y decirle al Señor para qué Señor pasó esto aleluya porque entendí que Dios estaba tratando por mi vida que Dios estaba limpiando mi vida aleluya y a su nombre gloria 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 aleluya cuánto te han dispuesto a pasar aleluya por más que no quiera Dios va a tratar con tu vida por más que no quiera Dios va a tratar con tu vida porque este tiempo Dios va a empezar a tratar con tu vida aleluya gloria a Dios aleluya porque Dios te ha hablado de diferente manera y tú no has querido escuchar entonces este tiempo Dios va a empezar a tratar con tu vida gloria a Dios cuando estés pasando ese momento dile gracias a Dios gracias a Dios aleluya porque hoy aleluya ya no me niego hoy ya no me cojo aleluya hoy ya no ando chirmeando aleluya gloria a Dios gracias a Jesús porque Dios va a empezar a quitar eso gloria a Dios Dios va a empezar a quitar de tu vida eso aleluya gloria a Dios gloria a Dios porque Dios porque Dios conoce aleluya ese celo ese orgullo que hay en tu corazón Dios va a empezar a quitar gloria a Dios por más que cante bonito aleluya predique bonito gloria a Dios aleluya hay algo que Dios tiene que empezar a quitar en estos tiempos aleluya y Dios no va a ser hermano aleluya Dios no va a ser aleluya por eso prepárate prepárate gloria a Dios aleluya Dios tiene el control de todas las cosas aleluya yo le doy gracias a Dios queridos hermanos porque realmente en estos tiempos he aprendido muchas cosas a través de dolores a través de llorar muchas veces por los rincones hermanos muchas veces hermanos llorando por los rincones solamente Dios lo sabe hermanos aleluya porque Dios tenía que tratar con mi vida porque había muchas cosas en mi corazón que tenía que ser abrancado aleluya él está aquí en esta tarde aleluya aleluya muchas veces hermanos no nos gusta pasar ese proceso gloria a Dios aleluya eso trae dolor hermanos aleluya pero Dios lo va a hacer sabe por qué aleluya porque Dios nos ha hablado con amor gloria a Dios muchas veces gloria a Dios él quiere que todos podamos proceder a un arrepentimiento genuino y ir con el Señor yo no sé cuánto quieren irse con el Señor yo quiero irme con el Señor aleluya yo sé que hay cosas en mi vida que tienen que ser cambiadas por eso le pido a Dios que me limpie que quince a Adán aleluya porque yo quiero irme con el Señor aleluya gloria a Dios aleluya entonces Saulo se levantó de tierra abriendo los ojos no veía a nadie así que llevándole por las manos le metieron en Damasco donde tuvo tres días sin ver y no comió ni bebió y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananía aquí en el Señor dijo en visión Ananía y él respondió en aquí Señor y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de juda a un llamado a uno llamado Saulo de Tarso porque aquí él ora gloria a Dios miren hermanos aleluya dice que el día este hombre está orando clamando a Dios aleluya porque él necesitó un cambio el que le dio a ese cambio aleluya porque él había entendido el llamado de Dios aleluya gloria a Dios yo no sé cuánto hace que tú estás orando clamando a Dios aleluya pero déjame decirte en esta noche aleluya Dios muy pronto alabando grande con tu vida gloria a Dios aleluya mi alma me alababa al rey de Reyes aleluya y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de juda a un llamado a uno llamado Saulo de Tarso porque era aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado a la niña que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista gloria a Dios mi hermano lo que hace Dios aleluya Dios le dijo aleluya que el padre estaba orando aleluya y Dios envía este varón aleluya para que le ponga la mano aleluya para que le ponga la vista aleluya estaba ciego gloria a Dios él necesitaba ser libre gloria a Dios habrá un ciego en este lugar en esta noche aleluya que no ve en esta noche aleluya que Dios en esta noche que libertad aleluya 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 un racata mansa rica la va soja él está aquí en esta noche aleluya él quiere libertad aleluya él quiere quitar lo que hay en tu vida aleluya 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 Pablo estaba ciego él necesitaba ver aleluya gracias Dios aleluya como estará nuestra vida que será que Dios quiere quitar de nuestra vida en esta noche yo no conozco su vida si me conozco yo yo sé lo que Dios quiere quitar de mi vida gloria a Dios y yo creo que usted también sabe lo que Dios quiere quitar de su vida porque Dios me está hablando en esta noche solamente tiene que reconocerte ante él aleluya de su orgullo esa soberbia que hay en tu corazón le conozco que ante él aleluya dile Señor aquí estoy aquí estoy aleluya necesito te limpio él quiere limpiarte sin arrepentimiento no hay vida dijo el pastor dijo el Señor en realidad pero compartía el pastor será que tenemos vida o estamos muertos será que tenemos vida o estamos muertos si no hay arrepentimiento estamos muertos cuántos pueden decir amén cuántos se reconocen aleluya levante su mano a aquel que se reconoce levante su mano a aquel que se reconoce en esta noche él está aquí en esta noche aleluya y a su nombre maravilloso Dios él está aquí en esta noche Él está aquí en esta noche y yo que ya sé algo con tu vida en esta noche gloria a Dios aleluya Dios se grande en misericordia querido salvado gloria a Dios aleluya y el verso 3 dice entonces Ananía respondió Señor es oído de mucho acerca de este hombre cuánto mal ha hecho a tu santo en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender todo lo que invoca tu nombre gloria a Dios tenía una mala fama gloria a Dios tenía una mala fama gloria a Dios por lo que él hacía y perseguía gloria a Dios aleluya lo que lo veían aleluya gloria a Dios decía aquel que persiga la iglesia de Jesucristo gloria a Dios a aquel no decía que ya no decían aquel es un siervo del Señor gloria a Dios que diga la gente de nosotros ¿no? gloria a Dios nuestro vecino o lo que no ve por ahí gloria a Dios caminando que ejemplo estaremos dando aleluya no dirá mira aquel hipócrita entra en la iglesia y alaba y glorifica a Dios y mira lo que está haciendo aquí aleluya mira su vocabulario mira su forma de hablar aleluya mira su actitud gloria a Dios aleluya gloria bendito porque dice que nosotros somos carta libre no sé si en el libro segunda de Corintio creo que si no me equivoco lo dice gloria a Dios nos están mirando el mundo nos están mirando cuál es nuestro comportamiento cómo nos estamos manejando aleluya gloria a Dios podemos aparentar algo hermano aleluya con un pantalón pinzado una corbatita o la semana con una follera larga gloria a Dios pero cómo será nuestra lengua será larga como nuestra corbata o nuestra follera gloria a Dios que Dios tenga misericordia de mi vida que Dios me ayude que Dios me ayude cada día y me dé la fuerza gloria a Dios para seguir adelante y poder servirle al Señor gloria a Dios muchas veces hermano tenemos que pasar padecimiento de nuestro trabajo aleluya o donde nos vamos quizá muchas veces hermano muchas veces yo en mi trabajo le digo cuánto desprecio cuántas burlas y antes hermanos aleluya gloria a Dios yo por ahí le decía cuántas cosas pero hoy aprendí a callarme agachar la cabeza hermano con dolor pero agachar la cabeza pero porque Dios tuvo que tratar con mi vida gloria a Dios aleluya aprendí hermano gloria a callarme gloria a Dios así como nuestro Señor Jesucristo Él caminaba este suelo de tierra y cuántas cosas le hacían aleluya pero Él Él mudecía aleluya gloria a Dios que Dios nos ayude aleluya y el 15 dice y el Señor dijo ven por tu instrumento escogido ven este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel pero aleluya que Dios tenía un propósito con Él gloria a Dios pero Él tenía que ser limpiado tenía que ser transformado tenía que ser nueva criatura aleluya será que realmente nosotros queremos que Dios nos use será que nosotros queremos que Dios nos use porque muchas veces nos negamos a que Dios nos use entonces se quema aleluya el viejo hombre gloria a Dios pero cuando realmente deseamos y amamos a nuestro Dios a servirle al Señor le decimos Señor límpiame úsame Él me adquiere envíame a mí gloria a Dios y eso es lo que Dios quiere en este tiempo es lo que Dios quiere en este tiempo aleluya pero muchas veces estamos como Jeremia pero Señor si yo no sé hablar ¿qué voy a decir? aleluya eso es lo que muchas veces el diablo quiere poner en nuestra vida gloria a Dios el diablo nos dice no seguir así quédate sentadito ahí no hay que nadie te tiene en cuenta aleluya que seguir así aleluya eso es lo que el diablo quiere gloria a Dios pero el Señor viene pronto y viene a buscar un pueblo santo sin mancha y sin arroba Él quiere aleluya que en estos tiempos nos limpiemos nos santifiquemos nos partemos para Él aleluya gloria a Dios aleluya y dice que y el 16 dice porque yo mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre fue entonces Ananía y entró a la casa y poniendo sobre la mano dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo aleluya gloria a Dios hermano Pablo le dijo gloria a Dios aleluya aquel que le tenía temor que no quería acercarse a Él aleluya hermano Pablo le dijo el Señor me envió a poner mi mano aleluya maravilloso Dios aleluya eso lo hace Dios queridos hermanos y dice que le puso las manos aleluya para que reciba el Espíritu Santo de Dios le damos gracias gloria a tu nombre Jesús cuánto quieren recibir el Espíritu Santo de Dios cuánto quieren en su corazón en esta noche recibir el Espíritu Santo de Dios aleluya 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 un catamanza rica daba soja Él está aquí en esta noche que no quiere bautizar con su Espíritu Santo y cuerpo de Dios pero tiene que haber un arrepentimiento gloria a Dios aleluya y al momento dice el verso 18 le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado gloria a Dios gloria a Dios dice que le puso la mano aleluya y al instante se le cayeron como escamas gloria a Dios y recibió la vista gloria a Dios que será que en esta noche Dios quiere quitarle nuestra vida aleluya que será que Dios quiere quitarle nuestra vida en esta noche aleluya que será que Dios quiere hacer con nuestra vida en esta noche aleluya aleluya y dice que fue bautizado al amado Dios gracias yo quiero más del Señor gloria a Dios yo no sé usted yo quiero que Dios en esta noche me limpie aleluya lo que pueda haber guardadito por allí en mi corazón que Dios arranque aleluya y que Dios me bautice con su Espíritu Santo y fuego de Dios gloria a Dios yo no sé si usted quiere aleluya Dios bendiga Dios bendiga a su pueblo en esta noche Dios fortalezca nuestra vida aleluya yo le doy gracias a Dios queridos hermanos en esta noche por su palabra porque yo sé que Dios ha hablado mi vida en esta noche yo no sé a cuándo Dios le ha hablado en esta noche aleluya no endurezca su corazón no endurezca su corazón Dios quiere hacer algo con su vida en esta noche Dios quiere derramar de su Espíritu Santo sobre su vida en esta noche no se confunde aleluya Dios quiere derramar más sobre su vida gloria a Dios gloria a Dios porque Dios quiere usar su vida gloria a Dios tú nunca te sientas de vez tú eres importante en las manos de Dios gloria a Dios quizá mucho aleluya seguramente hablaban de todo lo decía pero cómo Dios lo va a usar este varón perverso saquinario quizá decían porque quería matar y cuántas cosas quería hacer pero Dios cuando te llama Dios aleluya lo va a hacer Dios lo va a hacer está en uno está en uno que le abra su corazón aleluya y que diga Señor aquí estoy gloria a Dios gloria a Dios lo invito a ponerse de pie gloria a Dios aleluya gloria a Dios y aquel que necesita del Señor aquel que necesita ser cambiado transformado gloria a Dios oh maravilloso Dios maravilloso Dios aleluya aquel que necesita del Señor aquel que sea lleno del Espíritu Santo de Dios un recatamanza rica de la suda un recatamanza la suda hay poder hay poder aleluya que hoy también esta noche aleluya un recatamanza rica la suda de la suda de la suda de la suda